Este es el programa de 3D Max, es la versión 2015. Podemos quitar estas barras de aquí, las jalamos de las líneas y las cerramos para tener un mayor espacio. Ya a veces cambio aquí en Customize, Customize and Default Switcher, cambio la interfaz por AME Lite, que se ve un poco más clara. Set. Pero pueden trabajar con la interfaz como está con este gris. La otra cosa que necesitamos configurar en este programa son las unidades. Este programa sirve para modelar y animar. Es bastante bueno. Aquí en Customize Unit Setup, normalmente trabajamos unidades genéricas que son pulgadas. Pero podemos cambiar aquí a metros, milímetros o centímetros. Es importante tener este tipo de unidades para el sistema que vamos a usar para iluminar, que es la luz de día. Voy a dejarle aquí en metros. Y saber si lo que iluminamos, bueno pues es un cuarto, es un edificio o es una ciudad. De aquí, de toda la información que tenemos aquí, lo más importante son estos tres botones, cuyo atajo es en el teclado. Por ejemplo la W, acabo de apretar la E, y la R, Web, es mover, rotar y escalar. También sale con el botón derecho, mover, rotar y escalar. Y vamos a crear todas las cosas desde esta pestaña. Crear geometrías, contorno, las luces. Vamos a ver solamente unas partes de esto. Para crear cosas me iría a crear geometría. Y aquí tengo estos botones para crear cosas. Normalmente lo primero que se genera es un plano sobre el cual se van a poner más cosas. Por ejemplo, puedo colocar una caja, una esfera, un cilindro, el torus que es como una especie de dona. Estoy moviendo el mouse, todavía no doy clic. Ahí ya lo di. Ese que es una tetera, el cono, que puede terminar en punta o no, si no lo muevo hacia abajo, la que esfera. La pirámide, faltó acá el tubo. Tiene dos, esa perforación. Si muevo el scroll del mouse, esto me sirve para acercarme o alejarme. Lo mismo que este, ese icono de aquí. Puedo rotar también con este. No estoy rotando los objetos, me muevo alrededor de ellos. No es conveniente moverlos aquí, usar esta herramienta aquí o estos de acá. Porque a veces cambian el tipo de vista y lo de forma. Si ya perdí la vista, aquí aprieto las vistas ortogonales que tenía. Apreto la tecla T. Este se llama Front. Apreto la F. Botón derecho, se pone amarillo. Apreto la L. Y ya recuperé las vistas Z. Es ajuste en ventana del objeto que esté seleccionado. Si no está seleccionado nada, botón derecho, clic en lo gris. Hace un ajuste a todos los objetos que estén creados. Aquí puedo ver que hay objetos que están enterrados. Botón derecho Move. Si pongo el cursor sobre la línea amarilla, puedo ajustar solamente en ese eje el movimiento. También puedo seleccionar los objetos y irme a esta ventana, que es un tubo azul doblado. Y puedo cambiar estos valores. También lo puedo hacer con la herramienta de escala, que es botón derecho, escala. Puedo escalar en proporción o puedo deformar los objetos. Hay que tener cuidado con eso. Y este de acá me serviría para rotar cosas. Normalmente esto rota cada décima de grado. Si quiero, Control Z, es el on-do, que rote cada cinco grados. Entonces aprieto esta herramienta, este botón. Y aquí en esto me aparece que está rotando cada cinco grados. Casi no vamos a tener que rotar mucho con esto. Lo que voy a hacer ahora es, voy a simular como unas paredes aquí. Me fui abajo de Standard Primitives. Tenemos Extended. Aquí tenemos todos estos. La geometría que necesito se llama L-Ext. La voy a hacer más chica que el plano. Es decir, por aquí doy un clic. Solamente estoy apretando el botón izquierdo y lo muevo en diagonal. No tengo control sobre el grosor de estas líneas dobles que aparecen. Entonces voy a determinar este punto y este otro. Suelto el mouse. Ahora muevo el cursor hacia la pantalla. Esto me va a dar la altura. Esa altura está bien. Doy un clic, botón izquierdo. Y el siguiente movimiento también es de arriba hacia abajo. Me va a dar el grosor de la pared. Aquí lo termino. Ahora, lo que voy a crear aquí son, me regreso a Standard, voy a crear cajas. Por ejemplo, aquí en el visor de Front. Si quiero hacerlo más grande ya no puedo. Botón derecho, escala. Y lo puedo deformar. W es mover. Lo voy a mover en Y para que quede pegado a la pared. Y en este programa, si se presiona Shift y se arrastra, se escala o se rota, se pueden copiar cosas. Aquí estoy apretando Shift, no lo he soltado, lo voy a soldar. Sale esta ventana y me dice, quiero copiar. Sí, ¿cuántas copias quieres? Voy a ponerle unas cinco copias. Control Z, voy a poner una más. Voy a separar un poco esto. Dejo la cinco. Y ya está. Ahora, para simular que esto tiene algo en que sostenerse, puedo rotar. También presionando Shift, 90 grados, aquí me dicen. Dejo OK, quiero una copia. Ahora aprieto la tecla R y voy a escalarlo en X. Para que se haga más grande. W. Lo voy a acomodar por aquí. Y ya está. Podría crear otra más con esta. Botón derecho, rotar. Siempre cuando rotemos hay que poner el cursor sobre una de estas líneas de colores que representan los ejes. Y que se ponga de color amarillo para restringir el movimiento en ese eje. Estoy apretando Shift, 90 grados. Aceptar. Estoy girando el scroll, aprieto la tecla R y voy a escalar en Y. W, que es mover. Y voy a acomodar esto por aquí. Y ya está. Hay cosas que quedan aquí abajo. No se van a ver, no me interesa mucho ahorita ajustarlo con precisión. Selecciono el plano, botón derecho escala. Y puedo hacer esto más grande. Por aquí. Ahora, lo que tengo es justamente un simulador de estos elementos. Son demasiadas figuras. Voy a borrar algunas. Voy a dejar las que tienen curva. Por ejemplo, estos tres. Voy a borrar estas otras. Con su print en el teclado. Borramos objetos que no queremos. Y voy a borrar este también. Esto los puedo hacer incluso más pequeños. Y vamos a configurar ahora todos los elementos para hacer el render. Nada más voy a ajustar que esto no quede volando. Ya está. Bien, lo primero que tenemos que configurar es el motor de render. Me voy a rendering. Luego en render setup aprieto F10. Sale esta ventana. Me dice que tiene por defecto el default scanline. Voy a poner el cursor en esta línea gris. La muevo hacia abajo. Hasta donde dice asignar render. Y voy a cambiar aquí donde dice producción. En este cuadro con los puntos. Voy a escoger NVIDIA Mental Ray. Ya cambió aquí arriba. Cerramos esto. Ahora voy a poner los materiales. Los materiales se pueden abrir desde esta ventana. Doy un clic sostenido. Y activo esta de aquí. Y tenemos esta. También se puede hacer el cambio desde aquí en Modes. Tal vez cuando damos clic en el primer botón. Nos sale esta opción. Que es Slate. Se puede trabajar con este. Pero me parece que es más sencillo cuando cambiamos a modo compacto. Y aquí en modo compacto. Estos son potencialmente los materiales que puedo tener. Están nombrados por defecto. Con 01, 02 y así. Para poner un material. Vas a considerar que esto es como si fuera. Le di doble clic. Como una cebolla. Y lo que está aquí en el centro. Que le da el color. Se llama Diffuse. Si yo le doy clic aquí. Puedo cambiar ese color. O si le doy clic aquí. Puedo poner un mapa de bits. El otro que tenemos. La otra capa de sombreado. Es los brillos. Con esto puedo concentrar el punto de luz. Aunque. No necesito hacerlo para esto. Le di control Z. Y en los mapas. Tengo esto que puede generar. Con un mapa procedural. Por ejemplo de ruido. Entonces puedo generar este tipo de simulación de volumen. Fractal. O turbulencia. Con este botón me regreso a la interfaz donde estaba. Tengo otras opciones como son reflejo. Aquí el que usamos es Ray Trace. Con esto simula este cuadrito. Que está reflejando cosas. Tiene un valor demasiado alto. Le puedo poner 10. Y simula más que fuera por ejemplo cristal. Voy a quitarlo. Y voy a mostrar por último refracción. Se pone nuevamente Ray Trace. Y esto sirve para hacer cristal. Me regreso aquí. Y voy a desactivar esta opción. Nosotros vamos a usar materiales que ya están preconfigurados. Los vamos a cargar aquí donde dice estándar. Y aquí está toda la biblioteca de materiales. Por ejemplo cerámica. Tenemos porcelana. Si le doy botón derecho. Antes de esta imagen. Aparece este menú. Y le pongo que me muestre los objetos más grandes. Puedo escoger por ejemplo este con doble clic. Se lo ponemos a este. Voy por otro material. En estándar. Vamos a ver ahora materiales tipo de metal. Como este de aquí. Lo vamos a poner a este. En este de aquí. Voy a cambiarlo igual en estándar. Vamos a poner ahora. Por ejemplo. Como acabados. Este de aquí es pasto. Le voy a dar doble clic. Se lo voy a poner aquí. A veces para observar los materiales como esos que tienen mapa de bits. Hay que darle clic en esta. En ese botón. Y aquí me dice por ejemplo que esto está demasiado grande. Está simulando el pasto. ¿Cómo puedo cambiarle el tamaño a una textura? Bueno. Primero me voy aquí. Imagen. Me dice que este es el mapa de bits. Es un PNG. Le voy a dar un clic. Y me lleva a esta opción donde dice escala. Entonces. Aquí puedo poner valores más pequeños. Por ejemplo. Le quito el 1. Le doy enter. Y ya lo ajusto. Aún así está demasiado grande. Pero parece que ya se ve mejor. Puedo agregar otro 0 aquí. Le damos enter. Y ya lo hice más pequeño. El problema es que ahora se empieza a ver el patrón de la textura que tiene esto. Pero básicamente así es como podría modificar las cosas. Si aprieto solamente el scroll en el mouse. Puedo hacer este movimiento que es el paneo. Voy a colocar otros materiales de madera. Por ejemplo en estándar. Estamos aquí en wood. Botón derecho. Mostrar como materiales grandes. Y aquí tenemos una gran cantidad de maderas. Voy a escoger esta y la voy a arrastrar. Para poner un mismo material a varias cosas. En este programa es control. Estoy apretando control. Para seleccionar varias cosas. Y con un solo movimiento aquí. Este botón asignar el material a lo que está seleccionado ya lo aplica. Ya lo tenemos aquí. Voy a poner uno más para la pared. Estándar. Cerramos ahora el de las maderas. Y podemos poner, por ejemplo, de piedras. Algunos como tipo mosaico. Esta de acá. Lo ponemos aquí. Y le damos clic en esta opción. Nuevamente veo que está muy grande. Le doy clic aquí. Solo clic. Y aquí en escala. Le vamos a poner. Otra vez le quitamos. Exacto estos de aquí. Enter tabulador. A veces. En este caso. Si es el mismo tamaño. Pero en otros. Vamos a ponerle aquí un cero. Sí. Leather. Como un sillón de piel o algo así. Entonces bueno. Ya quedó aquí. La idea. A veces de estos valores. Es que la deformación sea en proporción. Bien. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es voy a colocar la luz. La luz se coloca desde la categoría crear. Pero al final. Donde están estas tuercas de sistemas. Daylight. Aquí me está advirtiendo que voy a crear un sistema y el valor de exposición es 15 por defecto. Le voy a decir que no. No quiero cambiar esta ahorita. Doy un clic y arrastro. Esto genera la rosa de los vientos. Suelto el botón del mouse. Suelto el botón del mouse. El siguiente es la escala orbital. Esa es la línea azul. No importa en realidad el tamaño. Podría dejarlo aquí o hasta allá arriba. Aquí lo voy a cerrar. Desde aquí en Get Location. Le puedo decir que estoy en la Ciudad de México. Esto puede mostrar todo el mundo. México City. Y aquí le puedo poner la hora. Por ejemplo son las 11. 44. El mes es el 6. No, es el 11. El día es el 6. De este año. ¿Perdón? Sí, exacto. Esta es la posición del sol respecto a la tierra en este momento. En este lugar. Aquí veo que tiene demasiada luz. Esto lo voy a cambiar desde Rendering. Aquí en Environment. O aprieto el número 8 en el teclado. Y lo que me preguntó hace rato y le dije que no es esto. Control de exposición. MR es Mental Ray. Entonces necesito activar el mismo sistema. Aquí le voy a dar un Render Preview. Me hace un Render en Miniatura. ¿Por qué? Calcular esto. Pues lleva algo de tiempo. Y con la miniatura que tengo aquí. Puedo modificar los valores. Por ejemplo la velocidad de disparo. Entonces en proporción entre más rápido sea. Me va a dar un poco más de luz. Puede ser que aquí lo vea mejor. Estos valores normalmente no los modificamos. Tengo aquí una pequeña interfaz para modificar las sombras. Los medios tonos, etc. Que también nos recomienda mover. Entonces esta es como la aproximación que tengo. De estos materiales. Presiono Shift Q en el teclado. O le doy clic en la tetera. Y va a hacer un Render. Voy a ponerle pausa. Aquí ya cambié el material. Quité el pasto y puse uno de agua. Y cuando ya termine de hacer el Render. Y es lo que ustedes me van a entregar. Tienen que darle clic aquí en salvar imagen. Se van al escritorio. Le ponen Render. Render 01. Formato. JPG. Salvar. Aquí le ponen Best. 100% nada más. Ok. Y ya quedó. Obviamente ya que termine de hacer el Render. Después lo que van a hacer es. Van a buscar otros materiales. Ahorita expliqué cómo cambiar un material que ya tenían. Lo seleccionan. Le dan clic en esa parte. Y pueden escoger otro. Por ejemplo. Este que es la alfombra. Lo ponen aquí. Pueden escoger otros materiales. La idea de este ejercicio. Es que vean. Qué tipos de materiales tenemos. Incluso aquí en metal. Hay diferentes tipos de metales. Incluso hay una malla ciclónica. Creo que está en otra categoría. Bueno. No se escojan otros materiales. Y pueden cambiar el punto de vista. Aquí en este creo que quedó demasiado grande esto. Vuelvo a hacer el Render. Y pues es el resultado. Cuando ya termine le damos clic aquí. No se escojo. No se escojo. No se escojo. Gracias.